Hola ver aprender, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. ¿Qué está pasando en la vida amorosa de Kerem Bursin? Serena Isarkaya, quien rompió con su amante, fue vista saliendo de la casa de Kerem Bursin. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Antes de llegar a las noticias, puedes encontrar todas las noticias sobre los juguetes que sigues en mi canal. Kerem Bursin y Serena Isarkaya han aparecido recientemente como una pareja popular, especialmente en los últimos años. Ambos son conocidos como celebridades muy populares en Turquía y ambos son muy populares. Kerem Bursin es conocida como una de las estrellas importantes del cine y la televisión de Turquía. Ella atrae la atención de todos con su belleza y confianza en sí misma. Además, Bursin se encuentra entre los actores famosos y todos lo aman. Serena Isarkaya es una presentadora de televisión muy popular y popular en Turquía. Ella atrae la atención de todos con su belleza, carisma y personalidad. Kerem Bursin, quien rompió con Serena Isarkaya, no conoce su amor por Ander Chell. Pero Serena Isarkaya fue vista saliendo de la casa de Kerem Bursin. Serena y Kerem Bursin sigue en contacto con Kerem Bursin Serenae, a quien tiene un gran amor. Las imágenes de Sena Isarkaya a Kerem Bursin fueron las primeras en la agenda de la revista. Los periodistas de la revista le preguntaron a Serena Isarkaya por qué fue a La casa de Kerem Bursin. Te vas de la casa de tu ex novia Kerem Bursin. La respuesta de Serena Isarkaya a la pregunta, signo de interrogación abierta. ¿Ha vuelto a empezar tu amor? No lo hagáis chicos. Puede que hayamos roto con Kerem, pero somos amigos. Kerem se sometió a una cirugía. Vine a visitar a mi amigo. Por favor, no exageres. Dijo que no sabrás de nosotros. La nueva familia de series de Kwanstatl Tug recibió grandes elogios. Soy muy ambicioso para la serie familiar Serena Isarkaya. Muy buen proyecto, dijo. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Pueden los ex amantes encontrarse como amigos? Esperando tus pensamientos. No olvides suscribirte a mi canal. He llegado al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós, adiós, quédate con nosotros.